Voz de la guitarra mía Voz de la guitarra mía Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Que me cierren en la sierra Al pie de los maqueñales Al que me cumple esta tierra Que es una de hombres cabales Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar nuestra alegría A mi tierra mexicana México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Sería mucho pedirle una canción Nada es mucho para una mujer bonita ¿Qué canción quiere? A mí me gusta el mexicano Esa es muy bonita ¿A usted también le gusta? Sí, mucho Ahora muchachos Vamos a cantar al mexicano Gracias Vamos Yo soy mexicano Mi tierra es bravía Palabra de macho Que no hay otra tierra Más linda y más brava Que la tierra mía Yo soy mexicano Y orgullo lo tengo Nací despreciando La vida y la muerte Y siendo bravata También la asociando Mi orgullo es ser charro Valiente y bragao Traer mi sombrero Con plata bordao Que nadie me diga Que soy un rajo Correr mi caballero En pelo montao Pero más que todo Ser enamorao Yo soy mexicano Y por suerte mía Yo soy mexicano Y por suerte mía La vida ha querido Que por todas partes Se me reconozca Por mi valentía Yo soy mexicano Y como cogemos Cuando estoy sufriendo Mejor que rajarme Me aguanto y me río Le gusta el sombrero Echado de lao Estola que tenga Cacha de venao Fumar en hojita Trabajo picado Jugar a los gallos De haberme apamado Pero más que todo Ser enamorao Yo soy mexicano Ay, 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 ay Voy a atravesar ¡Anaulio! 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 ¡Gracias!